Bien, pues nada, comentarte que el día de hoy estamos más tranquilos, la verdad las operaciones financieras nos están dando un ligero respiro, al menos en lo que es en los mercados accionarios, donde el día de hoy en Estados Unidos el S&P sube 2.6%, el Dow Jones 2.3% y el Nasdaq 3.3%. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque hay noticias positivas, se dieron a conocer ayer un impulso adicional monetario por cerca de 400 mil millones de dólares que va a ser destinado a toda la parte de hospitales y el apoyo para las vacunas. Entonces, esta situación ha sido favorable, ha sido tomado positivo, además de que, bueno, el problema que teníamos los últimos días, que fue el petróleo, el día de hoy está presentando estabilidad, ya habíamos mencionado, estaba venciendo el contrato de mayo y ya está operando el contrato de junio y el día de hoy se está observando que está teniendo un crecimiento de 19%. Sin embargo, esto no quiere decir que el riesgo o que la incertidumbre petrolera haya terminado, la verdad es que hay notas interesantes y peligrosas, puesto que el tema principal del exceso de demanda y el no tener en dónde almacenar el crudo va a ser algo que va a seguir pesando en las operaciones en el corto plazo hasta que esto no se solucione o hasta que la economía a nivel global no tienda a estabilizarse y en ese sentido, pues bueno, se vaya estabilizando oferta y demanda en el mercado. Y para el caso de México, bueno, sí seguimos observando presión en el dólar, hoy está avanzando 0.46%, está en 24.50 y bueno, esto de alguna manera están muy pendientes del entorno económico, como decimos, pesa mucho el hecho de que los precios del petróleo estén a la baja y las medidas que se estén tomando hacia adelante. Ya ayer Banco de México mencionamos salió el rescate con la baja de tasa de interés, con medidas adicionales de apoyo a la liquidez, tanto para las empresas como para la parte de los privados. Y bueno, aquí ya más atención están poniendo los inversionistas también con respecto a los reportes de las principales emisoras. Ayer salieron algunas a conocer sus cifras y pues el entorno que están deslugrando los corporativos no es bastante positivo. Están viendo finalmente que esto puede seguirse extendiendo y eso es lo que tendríamos el día de hoy en los mercados. Muy bien, pues la verdad solo me restaría una pregunta muy pues mínima. He visto que bueno, el tipo de cambio se ha disparado, cómo está el precio del dólar, pero andamos arriba de los 24. ¿Crees que es la barrera de los 25 si se, ya se rompió amiga, no lo recuerdo, no lo traigo en la memoria, pero o crees que se rompa esta barrera? Pues mira, la situación no está fácil. En definitiva, las medidas que está haciendo Banco de México ayer con la parte de las tasas de interés y de otorgar mayor liquidez al mercado, finalmente es una parte que le estaría dando certumbre a la economía, pero bueno, pues depende de otro tipo de medidas. O sea, estamos en este lado está quitando la parte de política monetaria, pero recuerda que tiene que estar de la mano con la parte fiscal para que tú lo que puedas ver es estabilidad económica y en ese sentido dar mayor certidumbre que los inversionistas empiezan a confiar. Dependerá mucho, digo, a nivel internacional, el escenario parece ser que puede comenzar ya a aterrizarse, ya en Estados Unidos se está hablando de que algunas zonas pueden empezar a abrir la economía y entonces esto genera dinamismo, etcétera. Y pues en México estamos en la parte más difícil de la situación, estamos en una fase tres, está todavía hay muchos negocios que bueno, todavía más bien todos están ahorita sin operar, se está pidiendo apoyos al gobierno. Entonces, todo se junta, tanto cuestión interna de poder saber que puedes apoyar e impulsar a la industria como el escenario internacional, cosas ajenas a nosotros como es el precio del petróleo en donde no lo podemos controlar. Si se llega a recuperar la actividad económica a nivel internacional y el petróleo empieza a estabilizarse, bueno, nos ayuda por un lado en la parte económica, pero bueno, del otro lado tienes que responder a la parte micro a nivel interna. Muy bien, pues muchísimas gracias Marisol Huerta, subdirectora de análisis del Banco B por más, un abrazo amiga. Esto es muy bien, hasta luego. Amigos, ahora sí pasamos a nuestra última parte del programa, las agencias más activas de relaciones públicas, pero antes déjenme saludar, la verdad es que gracias por sus comentarios. Está diciendo Oscar Rodríguez, gracias Miguel Payal, es un gusto estar contigo, qué bueno. Rodrigo Franco, Jet Ninjas México, muy buena entrevista, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, está compartiendo ahí también información, está en toda la libertad de hacerlo. Vamos rápido a las agencias de RP más activas.